¡Hola! Estamos aquí en el IFB, ¿cierto? Bueno, ahora llamado CERTUS, acá con nuestros lindos compañeros. Algunos compañeros, por ejemplo, Elvira que ves aquí, Sandra, aquí mi compañero, ¡charque! 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 Y acá la señorita Gloria, saludos por favor. Vamos, ahora, siga mi cámara por acá, vamos a hacer algunas pregunticas, espero que a todos ustedes les guste. ¡Venga para acá! Elvira, ¿cómo te sientes aquí en CERTUS? CERTUS. ¿Cómo estás inensiado? ¡Se nota! Ya, a ver, acá para el choque. ¿Cómo te has sentido acá en este semestre siendo un alumno nuevo para nosotros, un compañero nuevo? Bastante cómodo, bueno, hoy conocí a unos amigos. A la cámara. ¿Te presento a Guillermo? Gracias. Y acá a nuestras amigas, Sandra, que es la más conocida de acá de todo el IFB, porque tiene como cinco años, pero a ver, Sandra, ¿qué nos puede decir de CERTUS? O de nuestro salón, como recuerdan, no sé. ¿Qué voy a decir? Que Robinson, pues, para empezar. ¿Qué voy a decir? Que Robinson, que nada, que todo va acá en este ciclo. El grupo también. ¿Qué grupo? Grupo 1. Y ahí, este... Y estoy nerviosa. Y para terminar acá con una mini entrevista, acá con nuestra compañera Gloria. Gloria, ¿qué puede decir a la cámara para toda la comunidad CERTUS? Ay, para CERTUS. Primero que CERTUS no me gusta. Yo empecé en el IFB. Después, una experiencia bonita. Me encanta estar aquí con los chicos, pero, bueno, ya termino, ¿no? Como todo, tiene su final y de acá para adelante es diversión, pues, ¿no? Final. Igual más jóvenes, como dice el cuento, colorín colorado, este siglo ha terminado. ¡Chao!